Bien, ¿estás grabando? Bien, comenzaré. Especial 60 subs. Para toda esa gente que mira mis videos, tengo que preguntarles. ¿Se encuentran bien? ¿Por qué les gusta mi contenido? ¿De verdad? ¿Está todo bien en casa? ¿Quieren un abrazo? ¿Quieren hablar? ¡Me preocupan! Esta clase de contenido no sé el que deberían ver. ¡Espera! ¿Ya son 62? Esos que se suscribieron a último momento. Me cagaron el especial 60 subs. Espero que estén satisfechos.